Dispuesto a pasar a la historia como el campeón de Identity en sus bodas de plata... Ángel Romero. ¿Qué tal? Buenas a todos. Qué bien te veo, qué bien compañero, qué bien empiezas Ángel. Por favor pasa por aquí. Lo que me han hablado de ti. Aquí estamos. Siempre mal, pero lo que me han hablado. Pero hombre... No hombre, no, no, en serio. Por el jamón de yo. Por el jamón de yo. Ángel ¿de dónde eres? De Granada. De Granada. Granaino. Sí, tierra soñada por mí. Sí, sí, sí. Biólogo y zoologo. Bueno, sí. Eso es lo que estudiaste. Efectivamente. Y trabajas en temas relacionados con el medio ambiente. Sí, trabajo en un sitio maravilloso, por supuesto, que se llama Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. Hombre, el sitio es paradisíaco. Sí, la verdad que sí. Te explico. Doce extraños aparecerán por un lado. Sí. Por otro lado aparecerán doce identidades. Tienes que adjudicar correctamente cada identidad a cada extraño. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. ¿Preparado? Muy bien. Pues ahora sí, fíjate bien porque te presento a nuestros doce extraños de hoy. No, no tiene fiebre. No, era el foco que me ha deslumbrado. Ah, hombre, te veía, digo, lo mismo de esto de la emoción. Bueno, pues ahora fíjate porque estas son las doce identidades con las que vamos a jugar, las que tendrás que adjudicar correctamente. Ojalá que sean todas. A ver si es suerte. Estas son las doce identidades. Atento. Crápula. Ajá. La definición de Crápula en el diccionario es vicioso de los vicios. No es así en este caso. Lo hemos denominado Crápula, pero sí podríamos denominarlo como una persona imprescindible en una fiesta. Ajá. Sexador de pavos. Ajá. Camarera chupitería. Ajá. Desarrolló el pilates en España. Corta una persona en dos. Algo alucinante. Hombre, sobre todo para el que corte. Espadachín. Muy interesante. Mastica más de 30 chicles al día. Atrapó cocodrilo con sus manos. Ajá, muy valiente, ¿no? Sí. 35 horas viendo Perdidos. Una de las mejores series de televisión que además se pone aquí en Televisión Española. Mira qué casualidad. 35 horas viendo Perdidos. Es un maratón que se organiza y son 35 horas seguidas. Y además es el campeón o campeona. Ajá. Tiene 8 gollas. Que ya quisiera yo por lo menos tener uno. Bicampeona Europa de golf. Y entrevistó a los Beatles. A todos. Tenemos ya las 12 entidades, tenemos ya los 12 extraños. Ángel, prepárate porque ahora sí que sí. Juguemos a Identity. Dime una identidad, empezamos a jugar y te llevas ya 1000 euros. Bueno, podemos empezar marcando bicampeona Europa de golf. Marcamos la identidad bicampeona Europa de golf. ¿Cómo es alguien que es bicampeona? De Europa. De Europa de golf. Si sabemos que es mujer, la cosa se reduce al extraño número 2, extraño número 3, extraño número 4, extraño número 7, al 8 y al 9. Y al 9. La mitad del panel ya lo hemos descartado. Muy bien. Me quedaría, mejor dicho, eliminaría el 2, el 3. La extraña número 4, no la veo como bicampeona de Europa de golf. Pues no sé, esta gente del golf suele ser gente que viste de una manera mucho más formal que ella, por ejemplo, ¿no? Entonces nos quedamos con 7, 8 y 9. 8. Descartamos también. Vale. No me cuadra demasiado la identidad del extraño número 8 con la cuestión que estamos tratando, bicampeona de Europa de golf. 7 y 9. 7 y 9. Aquí está el todo. Solo puede ser una. Efectivamente. Podría ser la 7, pero también podría ser la 9, aunque no me cuadre su rasgo físico. Y no sé, no sé si eliminar el 9. Que ando un poco con respecto al físico. Pues el golf tampoco requiere ser una persona fuerte, cacha, ¿no? En el golf se camina mucho, ¿eh? Sí, pero bueno. Hombre, si hay 18 hoyos se camina mucho. Y una persona que sea bicampeona de Europa tiene que practicar muchas horas el golf. Tiene que practicar muchas horas el golf. Tiene que caminar mucho. Tiene que caminar mucho y tiene que tener buenos brazos. Y bueno, es que tampoco veo detalles. Ninguna lleva un llavero con una pelotita de golf ni nada de eso. No, ni el Cádiz detrás. Tampoco lleva el Cádiz detrás, ¿no? Pero nuestra bicampeona lleva jugando al golf desde los 6 años. O sea... Con 13 años ya militaba, formaba parte del equipo español de golf. Ajá, muy bien. Ah, del equipo español. Eso es magnífico y maravilloso. Ángel, ¿quieres confirmar alguna identidad o cambiamos? Me da terror. Te da terror. La primera identidad siempre cuesta, pero tarde o temprano lo vas a tener que hacer. No, me atrevo. Te atreves. No, me atrevo. Venga. ¿Está claro o no? ¿Sí? ¿Cuál es para ti? Sí. No me lo digas por lo básico. ¿Cuál es? Bueno, yo creo que el extraño número 7. ¿Quieres confirmarlo? ¿Me atrevo? ¿Quieres confirmarlo? Bueno. Ángel. ¡Ay! Alto y claro. Confirmo que la identidad bicampeón en Europa de golf corresponde a la extraña número 7. ¡Sí! 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 ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! ¡Wow! Esto es un sin vivir, ¿eh? ¿Y eso que solo era el primero? ¡Poh! ¡Poh! Cuando lleguemos a los 12, ¿qué te va a pasar? A mí me da algo aquí. ¿Te da algo? Sí, sí. No, hombre, no. No te va a dar nada. Lo que te vamos a dar es mucho dinero. Te vamos a dar mucho dinero. Vamos, vamos. Extraña número 7, por favor. Venga. ¿Es esa tu identidad? Acabo de hacer un verde, esa es mi identidad. ¡Ah! 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 Empezamos bien. Lo bueno. No hay que... Echar las campanas. No hay que echar las campanas al vuelo. Eso está bien. Consiento. Pero ya hemos empezado a andar, que es lo que más cuesta. Sí, la verdad es que sí. Arrancar es lo que más cuesta. Hemos dado el primer paso. Hay 12 pasos o más que vamos a dar. Y te voy a ayudar. No es que te vaya a poner un taca-taca ni unas muletas para que vayas andando mejor, ni ruedas ni patines, pero te voy a dar un dato. Venga. ¿Para qué me das a cambio tú? No sé. Te puedo... Imitar el sonido de un bicho. Sí, ¿de cuál? Pues mira, ahora estamos en la época de la berrea de los ciervos. ¿Cómo berrean los ciervos? ¿Cómo berrean? Pues ya ves cómo berrean. ¿Qué tengo que hacerlo? Hombre, sí, hombre. Hombre, lo has dicho tú prácticamente. Ok. Que sea un buen dato, pues. Mirando a cámara, no te voy a exigir que te pongan los cuernos, pero... Vale. Lo dejan en casa. Lo dejan a abrir. Y dice... 1, 2, 3, 4... Y contesta al macho joven. Bien, gracias, gracias a vosotros. Extraña número 8. 8. Extraña número 8, por favor. Danos un dato. Me llamo Laura. ¿Laura? En mi cabeza tengo menzana y corpore sano. Laura y en su cabeza tiene menzana y incorpore sano. Vale. Menzana y corpore sano hace referencia a deporte. ¿Vale? Vale. Vamos, eso me suena a mí. Vamos a marcar, desarrolló el pilates en España. Marcamos la identidad, desarrolló el pilates en España. Y ahora yo te pregunto, Ángel. Qué extraño o extraña corresponde con esa identidad. Vale. Pero a mí me suena más el pilates. Un deporte físico quizá de mujeres, no sé. Es un método de gimnasio muy antiguo que lo practica tanto hombres como mujeres. Muy bien. Yo he hecho pilates y es súper duro. ¿Es esto de la bici? No, no, no. Es lo de la bici. Es a base de estiramientos y ejercicios. Casi todo se concentra aquí. Uf, no, yo no. Esto de aquí no. Dejé de hacerlo y se nota que no veas. Es, diríamos, un poco cercano al yoga. Tiene mucho que ver con la relajación también. Ajá. Pero bueno. Bueno, en este caso me vendría bien haber practicado un poco de pilates antes de venir. Yo diría un mucho. Un mucho. Pero bueno, seguimos. Seguimos, Ángel. En serio, venga. Desarrolló el pilates en España. Sí. Cabe dos posibilidades, que fuera de España o que no. Efectivamente. No tiene por qué ser española la persona que lo ha desarrollado aquí. Si desarrolló el pilates en España, seguramente lo trajo de algún sitio, se formó en algún sitio, porque en España no había. Efectivamente. Sí, vamos, claro. Qué fácil se ve todo. Bueno, en fin. Bueno, en fin. Desarrolló el pilates en España. Men sana, incorpore sano. Confirmamos, pues. ¿Quieres confirmar? Seguro. Confirmamos, pues. Y dice. Y dice. Confirmo que la identidad desarrolló el pilates en España. Corresponde. Corresponde al extraño número 8. La de pilates que vas a hacer tú cuando termine el programa, macho. ¿Eh? Por 2.000 euros. Venga. Extraña número 8. Y por el bien de la salud de Ángel. Sí, por favor. ¿Esa es tu identidad? Te veo un poco tenso, Ángel. Yo creo que necesitas que te dé unas clases. ¿De qué? Y es esa de pilates. Y es esa de pilates. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Poco a poco. Poco a poco. Muy bien. Poquito a poco. Poquito a poco. Paso a paso. Poquito a poco. Vamos bien. Vamos a celebrar. Muy bien. Has conseguido 2.000 euros. Vamos a celebrarlo también. Y esta vez lo vamos a celebrar presentándome a tus compañeros, familiares, amigos. ¿Con quién vienes? Una es la madre de mi preciosa hija, Susana. Hola, Susana. Y la otra es, bueno, la asturiana más marchosa, mi prima Pelu. ¡Pelu! Muy bien. Pelu, Ángeles, Pelu. Ángeles, Pelu. A partir de ahora, por favor, quiero escucharos. Quiero que opinéis. Ayudad a Ángel. Muy bien. ¿Tenéis vosotras alguna identidad más clara? A ver, Pim, yo he estado leyendo y entrevistó a los Beatles. ¿Entrevistó a los Beatles, Stevie Wonder? Por lo que estoy viendo, la gente que está aquí tiene que ser una persona mayor por narices. Vale. ¿Marcamos entrevistó a los Beatles? Bueno. Marcamos la identidad. Bueno. Entrevistó a los Beatles. Los entrevistó cuando vinieron a España. Y los entrevistó a todos juntos. ¿Qué día fue eso? En el sesenta y pico, vamos. Yo es que no estaba. ¿No? ¿No? ¿Seguro? Yo, yo, pero hacía algo. No, falté. Sería falté. Mira, si alguien que entrevisto a los Beatles tiene que ser alguien mediático, ¿no? Entonces, vamos, que... Y a mí, de los que hay, la cara que me suena es del seis. El seis. Extraño número seis. Sí. Pues a mí el cinco, tía. Extraño número cinco. El cinco, el cinco. El cinco, el cinco. Podría ser cualquiera de los dos, pero yo lo que veo es lo siguiente. Vale. Lo de la camisa negra a un señor de esa edad no es normal. ¿Por qué? Porque conserva todavía su buena rockera. Ah. Es una vez. Que te lo digan a ti, que tú eres rockero también, ¿no? Bueno, algo se hace por la... Tú tocas en... has tocado en dos grupos de música. Sí, y en bastantes más. ¿Y en bastantes más qué tocas? El bajo eléctrico. El bajo eléctrico. Sí. ¿Y qué tipo de música hacéis? Rock. Rock. Básicamente rock. Duro. Rock duro. Duro. Bien, bien. Seguimos. Seguimos. Bueno, que puede ser el seis, claro que puede ser el seis, sí como puede ser, pero es lo que te digo, el seis me pega más como para irte de fiesta. Ay, no sé, chico. El chemilaco este que lleva el señor, como que no me cuadra demasiado para entrevistar a los Beatles, ¿no? No sé. En cualquier caso, en cualquier caso debe de andar, por lo que yo creo, entre esas dos identidades. A ver, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar. Esto es un sinvivir, pero hay que hacer. Por ejemplo, maquillaje. ¿Quieres confirmar? Confirmo que la identidad entrevistó a los Beatles corresponde al extraño número cinco. Por Dios que sea, colega, venga, tío. Eres tú, yo lo sé. No me miras así porque me echo a temblar. Y digo yo que una persona que conserva su espíritu joven se vestiría de chaqueta o vendría en vaqueros. Bueno, la suerte está echada. No me pongas nervioso. Ay, tú todo lo que necesitas es amor. Sí, eso sí. Todo el mundo necesita amor. Tú necesitas amor. Yo necesito amor. Pero yo también necesito identidades. Y a toda España le encanta ver identidades curiosas de la gente. Por eso, si estás en casa viéndonos y tienes una identidad de que te gustaría que España entera se enterase de cuál es tu identidad, si te apetece venir aquí a pasar un buen rato con nosotros, llámanos por teléfono, por favor, al 905-44-5570. 905-44-5570. Y vienes a participar con nosotros aquí en Identity y nos enteramos de cuál es tu identidad oculta, tu identidad secreta. ¿De acuerdo? Aquí estamos esperándote con los brazos abiertos. Muy bien. Extraño número 5. Primera persona que entrevistó a los Beatles en España. Y está aquí. ¿Es esa tu identidad? Dinos que sí. Me gusta mucho la música. Me gustan los Beatles y sí, entrevistar a los Beatles. Poco a poco, 3.000 eurazos. No hay que echar las campanas al vuelo todavía. No hay que echar las campanas al vuelo. Bueno, iremos por la identidad decimó, primera por la once y seguirá diciendo, no echemos las campanas al vuelo todavía. Vamos muy bien. Muy bien. Vamos muy bien. Vamos, también vamos. Tan contento estoy en estas bodas de plata de Identity que te voy a dar más datos. ¡Jove! ¡Jove! Son las bodas de plata. Son las bodas de plata. 25 programas hacemos hoy. Muy bien. Puedes pasar a la historia. Tú y tu pareja, que tengo entendido que sabe bailar muy bien la danza del vientre. ¡Qué bifle! Además de ser... Impresionante. Pero... Lo que pasa es que normalmente la danza del vientre se hace para seducir, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y qué tal si ahora ella baila seduciéndote y tú bailas seduciéndola a ella, la danza del vientre? Un poco de música, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Bien, Ángel! Un dato más. Extraño número uno. Por favor, danos un dato. Me llamo Pablo y vivo en Zaragoza. Extraño número diez. Por favor, danos un dato. Pablo Zaragoza. Soy David y siempre doy el primer paso. Siempre da el primer paso. Siempre da el primer paso. Vale. ¿Vale? Sí. ¿Está algo claro? Sí, lo tenéis tan claro. Porque cogimos una de las posturillas que van al principio y este hombre está como así. ¿Y eso qué puede indicar? Pues espadachín. ¿Marcamos espadachín? Sí. Bueno, como quiera él. Bueno, vamos a marcar espadachín. Pero el arcado está. Espera. Entonces, se reduciría al uno, que me llama la atención las manos pintadas de números, eso tiene que ser algo. El uno, el seis, el diez, el once y el doce. ¿Cómo es un espadachín? Un espadachín, a priori, es una persona estilizada. Y yo, ¿por qué estilizamiento le veo al diez? Ya. La ropa que lleva es ancha también, ¿no? ¿La ropa que llevan las espadachines suele ser ancha? No. Suele ser estrecha, pero la que lleva es ancha. No creo que haya venido nadie vestido de espadachín porque ya sería muy evidente. Claro. Y la pista es que siempre da el primer paso. Claro. Espadachín es una modalidad dentro de la esgrima, ¿no? Es un tipo de esgrima, sí. Y la ropa que lleva... Hay distintas espadas, florete, espada, sable. Confirma. Dada la pista que nos ha dado este señor, que siempre da el primer paso, sería lógico pensar que según las identidades, el tema del paso tiene que ver con la espadita. Sí, claro. ¿Que confirme? Eso es lo que yo quiero. Bueno. Confirmo que la identidad... Yo creo que esta no la quiero ni ver. Espadachín, yo tampoco quiero ni verla. Que la identidad espadachín corresponde al extraño número 10. Vale. Vamos. No quiero mirar. No quiero agua. Me funde, me funde. Mayalen, por favor, ¿puedes subir dos espadas? Sí. ¿Dominas tú esto de luchar con las espadas? Yo lo que he visto en las películas piratas. Pero bueno... ¿Puedes traerme Mayalen las espadas, por favor? Gracias. Gracias, cuidado. ¿Quieres una...? Esto es un peligro. Esto es un peligro. Esto es un peligro. Sí. Con los campeonatos... Extraño número 10, por favor, ¿puedes bajar? Sí. Ay, espadachín. Cualquiera va por ahí diciendo soy espadachín, ¿verdad? Sale la gente corriendo. Viene muy dispuesto, ¿eh? Viene muy dispuesto. Nos ponemos por aquí, por favor, porque... Vamos a colocarnos nuestros cobitos. Esto no es de espadachín, esto casi más es de carnavales. Nosotros somos moqueteros. Nosotros somos moqueteros. Hola, irte. Mira, extraño número 10. Si de verdad eres espadachín, demuéstramelo. Extraño número 10. ¿Es esa tu identidad? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Es su identidad! ¡Muy bien, mi Dios! ¡4.000 euros! ¡Es mágica! ¡Uy! ¿Estás entero? Estoy entero. Estoy entero. Jamás un presentador arriesgó tanto la vida para que un concursante se llevase dinero. Doy fe. Oye, que me ha dado, ¿eh? Doy fe. Está dado. Oye, que me ha dado, ¿eh? Pero no te pusiste el chaleco, protector. Me lo iba a poner, Pilar. Y también la careta. Sobre todo para que no me viera la gente la cara de pánico. 4.000 euros. Vamos a jugar por 5.000. Y nos quedan... Tres, cuatro chicas y cuatro chicos. Chicas, ¿qué decís? Chicas, sexador de pavos. Camarera chupitería. Corta una persona en dos. Te acrano ahora, que es una persona que hace magia. Hace magia, hace magia. Tiene que tener las mangas largas. Mastica más de 30 chicles al día. Camarera chupitería. Atrapó cocodrilo con sus manos. 35 horas seguidas viendo perdidos. Tiene ocho gollas. Te voy a dar un dato. A ver, a ver. Venga. ¿Qué le das a cambio tú, un dato? Bueno. ¿Es la melodía de algún tema que cantabas con tu grupo y quieres cantarlo? No, pero... Casualmente. ¿Casualmente? Trata con ella, que ella no ha hecho nada. Hala, y ahora tengo que ser yo. Anda, por cierto. Ángel. Dime. Cántame una canción. Y que baile pelu. Ya. Un, dos, tres, y... ¿Cuál es el color del viento? Un día me ha salto una duda. ¿Cuál es el color del viento? ¿Alguien me lo dice? Tentada. Sobre la marcha, ¿no? Extraño número seis. Me llamo Reyes, y mis amigos dicen a veces que mi trabajo tiene algo de magia. Uy, esa es como que... Extraño número nueve. Eso es lo que he pensado yo también. Extraño número nueve. Por favor, danos un dato. Me llamo Cristina, y no me gusta en nada ir al dentista. Cristina, y no le gusta en nada ir al dentista. Vale. Como el resto del mundo. Y si no le gusta a nadie al dentista, es que va con frecuencia. Uy, ¿por qué? ¿Qué cosa más rara acabas de decir? No. ¿Por qué? No le gusta a nadie ir al dentista. Porque se le pican las muelas. Hombre, yo creo que la persona que no le gusta nada ir al dentista, procura no ir. No, pero si no te queda más remedio, porque... No, eso nos pasa a todos. Sin dientes. No, pero mira, tiene que ver algo que ver con la boca, y ahí lo que hay que ver con la boca es que masticas chicles. Efectivamente. Obviamente. Ángel. Obviamente, es muy cierto lo que dice Susana. Fíjate, 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 fíjate en la mandíbula, en la mandíbula una persona que masticas más de 30 chicles al día tiene que tener un músculo, ¿no? Mandíbula buena si tiene... ¿Qué identidad marcamos? ¡Ay, Antonio! ¿Qué identidad marcamos? ¡Ay, Antonio! ¡Marca la nueve! Bueno, marcamos la identidad... Mastica más de 30 chicles al día. Mastica más de 30 chicles al día. Marcamos esa identidad y ahora veremos si confirmamos o no. Tú me dices... Vale. ¿Quién crees de nuestros extraños y extrañas que es la persona que mastica más de 30 chicles al día? Sí, ¿no? Tú quieres sacar el chicle y la persona que se lance de cabeza por él... Tiene que tener mono de chicles, sí. Sí, pero un monazo, vamos, con 30 al día, ya ves. Y el once me mira y se ríe. Lleva todo el programa igual. Bueno, venga, sí, sí, porque... Sí, 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 sí. Según el dato que nos da la extraña número nueve, no hay más donde elegir. Confirmo que la identidad mastica más de 30 chicles al día corresponde a la extraña número nueve. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Cinco mil euros en juego. Vaya que me diga que no, se me queda una cara. ¿Verdad? Vaya. Que te diga, pues no, no, pues ahora no, pues ahora no, vete a tu casa. No, 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 nos iríamos a casa, pero sí utilizaríamos el comodín del fallo permitido. Y cambia radicalmente el juego, ¿eh? Cuando no se juega con red. El once es de puta madre. El once te cae bien, ¿verdad? A lo mejor se está riendo porque él es el que mastica más de 30 chicles al día. 5.000 euros en juego, Ángel. Extraña número nueve. ¿Eres tú la extraña que mastica más de 30 chicles al día? ¿Es esa tu identidad? Venga. Chicle, vamos. Por favor. Tengo agujetas en la boca. 5.000 euros. Bien. Bueno. Mi frase. No hay que echar las campanas al vuelo. No hay que echar las campanas al vuelo. Sigues teniendo los tres comodines intactos. Tienes 5.000 euros ganados en tu bolsillo ahora mismo. Bueno, jugamos ahora por 6.000 euros para desvelar la mitad del panel y qué poco dura lo bueno. Una identidad, por favor. Vamos a recordar las pistas. El seis nos dijo, ¿qué nos dijo el seis? Que vive en Zaragoza. No, el uno es Zaragoza, el seis. No, el uno era Pablo, ¿no? Y vivía en Zaragoza. Te voy a recordar una cosa. Sí, me dime. Antes de todo el razonamiento. Cada vez va teniendo menos sentido utilizar el comodín del tridentio. Sí. Cuantos menos extraños haya, menos sentido tendrá utilizar ese comodín. Efectivo y wonder. ¿No? Vale. Parece ser que llega la hora... Atrapó cocodrilo. Bueno, si quieres ahora, después, cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Pero cuantos más extraños haya, mejor, ¿no? Claro. Cógete, atrapó cocodrilo con su hermano o su hermano. ¿Con su hermano? Su hermano no estaba. Atrapó cocodrilo con sus manos. Atrapa cocodrilo con mi hermano. Lo echa primero a tu hermano. Anda, ve por él. Claro. Que ya iré yo. Ve tú atrapándolo que ya sí soy ya. 35 horas viendo perdido. ¿Alguna de esas? O corté una persona en dos. 35 horas viendo perdidos. ¿35 horas viendo perdidos? Pues yo, ¿por qué? Por curiosidad. Porque no tengo ni idea quién puede entretenerse. Mucha gente. Mucha gente. Tanto viendo la tele. Normalmente, todos tenemos muchas cosas que hacer. Son personas que se ponen a ver series y después les van haciendo encuestas y van testando si están de verdad pendientes. Porque claro, dicen, yo me puse 35 horas delante de la tele a ver perdidos. Te pusiste y a la hora ya estabas dormido y no te enteraste de nada. Esto con perdidos no pasa porque es imposible quedarse dormido dentro de la serie. Es imposible. Claro. ¿Marcamos esa identidad? Venga, en principio sí. Marcamos 35 horas viendo perdidos. ¿Quieres utilizar el tridentity con esa identidad? Pero... En principio sí. Pero luego si no me aclara la cosa, puedo cogerlo. No es vinculante, no es vinculante. Ok, ok, ok. Muy bien, pues por favor, con la identidad, 35 horas viendo perdidos, por favor, tridentity. El 1, el 2 y el 3. Uno de estos tres extraños ha estado 35 horas viendo perdidos. Mira, yo desde un principio creo que... Desde un principio creía que era el 1 el que veía 35 o lo de perdidos. Nos quedamos con el 1. ¡Sí! ¡Hombre! ¿Quieres confirmar, Ángel? ¡Sí! ¡Sí! Venga, confirmamos. Confirmamos. ¿Qué confirmas? Confirmo que la identidad 35 horas viendo perdidos corresponde al extraño número 1. Tranquilo, va bien, va bien. Venga, va. Qué poca alegría le ha puesto. A ninguna, ninguna alegría le ha puesto. Qué pocas ganas. ¿Por qué? Ha sido una cosa como... Lo mismo, lo mismo gano 6.000 euros. ¿No? No, hombre, lo que pasa es que no lo he dicho muy convencido. ¿No? Porque la tele la ve todo el mundo. Entonces, pues... Pero 35 horas seguidas. Eso tiene tela, es verdad. ¿Y la misma serie? Será un enganchadísimo desconocer a todos los actores, a todos... Mira, de hecho, la persona que ha visto 35 horas seguidas perdidos ha ganado un viaje a Hawái por este maratón de perdidos. Por ser el campeón o campeona, ganó un viaje a Hawái. No todo el mundo, por ver la tele, gana un viaje a Hawái. Yo me perdería en Hawái. Yo también me perdería en Hawái, pero bueno. Y los que nos están viendo ahora mismo, que seguro que también ven perdidos, dirían yo a Hawái con los ojos cerrados. Me iba a Hawái... Hombre, esto no es Hawái. Ni Bombay. Pero se está muy bien, ¿o no, Ángel? ¿Aquí se está bien? Se está a gusto, se está divertido, se está... Ahora estoy relajado. Ahora está relajado. Y me lo estoy pasando bien, la verdad. ¿Tú sabes la cantidad de gente que hay en casa que está deseando venir a concursar en Identity? Pues... Que venga, ¿no? Yo los animo, yo los animo porque además es un programa súper divertido. De verdad que en cuanto entras se te quitan los nervios porque el equipo humano hacen por ello, hacen que te sientas a gusto. Y bueno. 905-44-5590, 905-44-5590, si ya os lo sabéis, ¿para qué me hacéis repetirlo? Llamáis por teléfono, marcáis y os venís a concursar y os lleváis 100.000 euros, que estamos deseando darles. Muy bien, muy bien. 35 horas seguidas viendo perdidos. Te la has jugado, ¿crees que es... Me la he jugado, me la he jugado porque no estaba en la convención. El extraño número uno. Has utilizado ya un comodín, el de Tridentity, y si nos equivocamos ahora, utilizamos también el comodín del fallo permitido. Empezamos a jugar sin red y solo nos queda un comodín. Claro. Ojalá no sea así. Extraño número uno. Por favor, ¿es esa tu identidad? Tío, chúpate, Tridentity, digo, perdida. Perdida, ahí. Veo que no conoces estos números. No te voy a decir lo que son porque te desvelaría la serie. Sí, es mi identidad. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos! ¡Sí! ¡Seis mil euros! ¡Seis mil euros! ¡Vencila! Bien, bien, bien utilizado el comodín. No estaba nada convencido. Nos quedan todavía dos comodines. ¿Y pistas cuántas? Nos quedan seis extraños, seis identidades. Crápula o lo que es lo mismo, imprescindible en las fiestas. Sexador de pavos, camarera chupitería, corta una persona en dos, una persona que hace magia, atrapó cocodrilo con sus manos, tiene ocho gollas, dos comodines, hemos resuelto la mitad del panel, hemos pasado el ecuador del programa, vamos cuesta abajo, sin frenos y vamos a jugar ahora por diez mil euros. Mira si se pone interesante esto, que además, ¡voy a dar un dato! ¡Bien! Voy a dar un dato. Muy bien. Hoy es un día especial, un Identity, 25 programas, bodas de plata, te voy a dar la oportunidad de que me digas y elijas a qué extraño quieres que le pregunte. O a la cuatro. ¿A la cuatro? A la cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Extraña número cuatro? De acá está. Por favor, danos un dato. Soy Teresa y solo te voy a decir una cosa, nunca pierdas la ilusión. Claro. Teresa nos ha dicho una cosa, nunca pierdas la ilusión. ¿Qué identidad queremos marcar? Marcamos la cuatro, venga. La cuatro no la podemos marcar. Marcamos la identidad. ¿Te lo imaginas? Decimos la cuatro y ahora hace ping y se ilumina de rojo. Corta una persona en dos. Corta una persona en dos la identidad que marcamos. No, no me lo había imaginado. La verdad es que ahora sí le veo un poquillo de pintilla oscura con el tema. Va de fiesta, va de fiesta, luego va de espectáculo. ¿La ves? Va de fiesta. Bueno, lleva dos relojes, no sé si lo habéis fijado. No son relojes, uno es una pulsera de fiesta. ¿Son relojes? No, y los zapatos son de fiesta, va de espectáculo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Un momento. Pero también el seis nos dijo que había veces que sus amigos le decían que hacía magia. Sí, pero por eso de cine, porque el cine tiene mucha magia, mucha ilusión. Ajá. Venga. La cuatro. Vamos a intentar confirmar el cuatro. ¿Os parece bien? Sí. Dios mío. Bueno. ¿Quieres confirmar? Venga, vamos a confirmar. Confirmamos que la identidad corta una persona en dos corresponde a la extraña número cuatro. ¡Ole! ¡Ole! Mira, Ángel, para cortar una persona en dos hace falta cosas, ¿no? Mayalen, por favor, ¿puedes ir subiendo las cosas que hagan falta para cortar una persona en dos? Dios mío. Dios mío, Dios mío. Mira, Ángel, Ángel, mientras van colocando todo lo que haga falta, gracias Mayalen, para colocar los utensilios necesarios para cortar a una persona en dos. ¿Y cómo cortar a una persona en dos? Pues tiene que ser con algo que corte. Con una sierra, ¿no? Podría ser una sierra. Una sierra. Porque mucha fuerza habría que hacer con una espada de un solo golpe, creo yo, creo yo. Bueno. Creo yo. Pues vamos a verlo. Extraña número cuatro, por favor, ¿te importaría bajar un momentito? Bueno, tendrás que cortar a alguien. ¿Hay algún voluntario que quiera cortarse por la mitad? No hay mucha gente que esté por la labor, a los familiares, a concursantes, no, porque nos podemos quedar sin programa. Así que, Mayalen, es tu turno, te van a cortar por la mitad. Oye, Mayalen, Mayalen, Mayalen. Oye, 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 oye. ¿Qué? 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 Si tengo que cortar a alguien, prefiero cortarte a alguien. Todo tiene su precio. Mira, extraña número cuatro, que yo lo haría, pero que me estoy haciendo piso. Mira, yo no tengo ni idea de cortar a nadie, pero tenemos que hacer algo aquí tú y yo, ¿eh? ¡Antonio! ¡Antonio! Como no os van a cortar a vosotros, ¡Andalia! Claro. Le quito todo esto. Yo lo voy a intentar. Ahora se ven todos los trucos, ¿eh? Vale. Escucháis, si no sale bien... Si no sale bien... La culpa es tuya. Siempre hemos tenido un presentador suplente. Esto se abre. Sí. Tú métete dentro. Sí. Métete, métete, Antonio. Sí, 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 sí. Sí, no, sí, sí. Bueno, va, en peores situaciones me he visto. ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Uy, qué cómodo! Vamos a ver. ¿Qué cómodo es esto? ¿Me vas a cortar o me vas a apachurrar? Antonio. Mira, yo no sé esto cómo va, pero lo vamos a intentar a ver qué pasa. Si algo te pasa, no hay problema, porque, total, a presentadores hay así, así. Lo voy a hacer por ti, Ángel. Muchas gracias. Lo voy a hacer por ti. Muchísimas gracias. Así que tú, Antonio, relájate y vete diciendo las palabras mágicas, que eso ayuda mucho, ¿eh? Encomiendo mi alma, papá, mamá, Araceli, os quiero. Esas no vale. No vale. Hay una cosa que se me ha olvidado. Dime. Y ahora, más que nada por mí. Sí. ¿Es esa tu identidad? Señoras y señores, por primera y última vez, al menos con Antonio, el presentador cortado a la mitad, Música Maestro. Cuidado con eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver, Antonio, si puede ser. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ver, ahora. ¡10.000 euros! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Aquí todo el mundo aplaude porque ha conseguido 10.000 euros. A nadie le importa un pito que yo esté bien. Vamos a jugar por 15.000 euros Y nos quedan todavía Dos comodines Vamos muy bien Camino de conseguir Los 100.000 euros Ángel, de ti depende Y de la identidad que elijas a continuación A ver, está claro que tiene que ser O la dos o la tres es la camarera Sí, eso está claro Porque son las dos únicas chicas que hay Tenemos el comodín del fallo permitido Oye, y el de las ocho gollas, ¿qué pasa? Tiene ocho gollas, tiene que ser una persona conocida, ¿no? Sí, pero déjalo No tiene por qué A mí no me han dado nunca un golla Pero tú conoces a... Yo qué sé Ocho gollas son muchas gollas, tiene que tener una edad No, porque se los pueden dar de golpe ¿Sí? No creo, cada año le darán uno cada año A no ser que sea guionista, director Atrecista Director de fotografía Sí, sí No sé, entonces es un hombre del renacimiento Y Miguel Ángel no ha venido Él, 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 sí Yo creo que le han dado ocho gollas Porque tiene una trayectoria importante ¿Sí? Y ha hecho muchas cosas importantes ¿Sí? ¿Qué os parece? ¿Qué identidad marcamos, por favor? Sí, sí Marcamos, tiene ocho gollas Marcamos, tiene ocho gollas ¿Vale? Porque sí, la única persona así que se ve con más experiencia es él El seis Y pudiera ser que el doce Pudiera ser que el doce Seis, ya, claro, el seis Porque el seis, ¿tú crees que es el seis? Por la edad Sí, porque otra cosa Y un sexador de pavos, chico, ¿cómo porra se viste? Porque un sexador de pavos... ¿Verdad que un sexador de pavos puede ser una chica? Vamos a ver, por favor Para mí no es una chica Nos estamos liando porque estamos intentando resolver el panel entero Estamos jugando con tiene ocho gollas Hay una posibilidad que es jugar con tiene ocho gollas Tiene ocho gollas, centrémonos en eso Confirma Tiene ocho gollas, descartamos las dos chicas por juventud Pues yo no marcaba esto Que sí, por la pizza Descartamos las dos chicas por juventud Y nos vamos a llegar con el seis, ¿vale? Un, 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 un Marcamos que la identidad Tiene ocho gollas Espérate, cambia camarera Corresponde al número seis No es Yo no sé lo que dio Yo no sé lo que dio Ojalá me confunda, pero no es Teníais ahora el comodín del fallo permitido, ¿vale? Hay una identidad que es femenina Se la adjudicas a una de las chicas Si te equivocas, utilizas el fallo permitido Y ya sabes, seguro, cien por cien, que es la otra persona ¿Pero lo podemos hacer a la siguiente? No, porque si utilizamos ahora el comodín del fallo permitido No sabemos quién tiene ocho gollas Porque es genérico Teníamos que haber utilizado el comodín del fallo permitido ahora Y la manera de utilizarlo era con las chicas Porque si no es una, es otra ¿Y si utilizamos ahora el comodín del fallo permitido? ¿Cuál de los otros cuatro puede ser? Extraño número seis Ocho gollas son muchos gollas Extraño número seis Bueno, pues ya lo hemos utilizado ¿Es esa tu identidad? Sí, ya lo hemos utilizado No, dice que no, que ya lo hemos perdido Ocho gollas son muchos gollas Pero en el año 92 Coloqué en la chimenea uno Y voy a colocar el noveno ¡Sí! ¡Sí! ¡15.000 euros! ¡Bien, bien! Efectos especiales Señoras y señores 15.000 euros Vamos a jugar Por 25.000 euros Grácula Sexador de pavos Camarera chupitería Atrapó cocodrilo con sus manos Una identidad Y ya no digo más Hemos todavía el fallo permitido Y es de los expertos Son los que nos quedan Vamos a coger la camarera de una vez No, no, no Sí Vamos a coger la camarera de una vez Podemos permitirnos el lujo de fallar Y ya está La chica Es un lujo La chica Es un lujo Pues falla conciencia ¿Qué identidad marcamos? Marcamos camarera de chupitería Marcamos camarera de chupitería Y ahora ¡Venga ahí! Sin más dilación, Ángel Ángel Sin más dilación ¿Qué identidad? La dos o la tres Yo voy a marcar La... Tres La tres ¿Confirmas? Confirmo Que la identidad camarera De chupitería Corresponde A la identidad Número Tres Sí, la tres más Tres Camarera chupitería 25.000 euros Y porque si va a ser la otra No has dicho Extraña número dos No lo sé, no lo sé No lo sé No lo entiendo Extraña número tres Por 25.000 euros Todavía tenemos el comodín del fallo permitido ¿Es esa tu identidad? Lo siento, pero has fallado Bueno Es el primer fallo que hemos tenido en todo el programa Pero ya sabes una cosa buena No nos podemos volver a equivocar Pero ya sabes que la extraña número tres No es la camarera chupitería El extraño número doce no es No lo veo yo como camarera Al número once Tampoco lo veo yo como camarera ¿Qué identidad marcamos? Bueno, pues marcamos la identidad Camarera chupitería Y confirmamos Marcamos camarera chupitería ¿Quieres confirmar? Bien, la número dos Sí, claro Sí, déjame pensar Ángel Sí, marcamos Camarera chupitería Y confirmas Y confirmamos que es la identidad Número dos Ángel No me puedo creer Que sabiendo que vas a conseguir ahora 25.000 euros Le des con tan poca gana Ah, es que El fallo ese Me ha partido por la mitad Por otra parte No, al que han partido por la mitad Sí o mí Ah, sí, sí Ahora te digo una cosa Como diga ahora la extraña número dos Que no es la camarera de chupitería Pues sé Yo me voy del programa Por el jamón de allá Esto es sin vivir Extraña número dos Por 25.000 euros ¿Es esa tu identidad? Soy empresaria Y camarera de mi propia chupitería ¡Sí! 25.000 ¡Sí! Ahora sí 25.000 Muy bien Ahora sí Lo andamos Atentos, por favor A partir de ahora Entramos en la fase final del programa Tenemos muy poco tiempo Tenemos tres identidades Vamos a jugar por 50.000 euros Tenemos todavía el comodín de los expertos Crápula Sexador Pavos Atrapó Cocodrilo con sus manos Necesito una identidad Ya Si cojo opinión de experto Luego puedo cogerlo O no cogerlo Efectivamente Una identidad Por favor, Ángel No, cesados de pavo Para los expertos Depende si te vas a plantar Venga, crápula Crápula Marcamos crápula Y utilizamos el comodín de los expertos con crápula El 11 o el 3 Ángel Utilizamos el comodín de los expertos con crápula Sí, pero si eso lo tenemos claro Bueno, nuestros expertos Ángela Borja Buenas noches Buenas noches Muy bien ¿Y vosotros? ¿Y tú qué tal? ¿Te han cortado esta noche por dos? Me han cortado por dos Me han vuelto a unir Llevo una nochecita Un espadachín ha estado a punto de matarme Ya lo veo ya Ay, crápula Crápula Imprescindible en las fiestas Sí De nuestros tres extraños ¿Cuál es? Bueno, pues mira Yo creo que es el número 11 El número 11 Nuestro crápula Sí A pesar de que pueda parecer otra cosa, ¿no? Pero, mira, todo el rato se ha mantenido muy desafiante en la mirada Va bien vestido, arreglado Bueno, pues como de noche Con ese color morado en la corbata Se le ve así en actitud todo el rato muy erguida Como muy chulesca Muy de yo controlo todo esto y domino el tema Y bueno, pues yo creo que es nuestro extraño número 11 El número 11 Jaime Quintas Experto criminólogo Hola Un crápula no es un criminal Pero... Evidentemente no lo es Evidentemente que no Y esto está un poco complejo, ¿no? Pero una buena sala de fiestas Una buena reunión Sobre todo de... De una farándula de fin de semana Entonces juntan 15 o 20 hombres ¿A dónde van? Por donde haya un crápula Es decir, una buena animadora O sea, que se mueva por los pasillos Que hable con uno Que hable con otro O sea, que tire del ambiente Y una chica como la 3 Mejor imposible Para ti la extraña número 3 A ver quién va a tirar mejor del público Y sobre todo de hombres Que ya llevan dos copas Y también llevados apagados Pues ella, ¿no? Sí Jesús Cristóbal Experto en negociación Para ti quién es No me digas el 12 Pues mira, la verdad que crápula A diferencia de Jaime Yo no me imagino una mujer Yo siempre he oído un crápula, ¿no? Un crápula Una crápula no me suena, ¿no? Entonces, claro, me fijo en los dos hombres Los dos extraños que son hombres Viendo a los dos Pues uno más mayor Otro más joven Pues con el pelo rapadito Su pendiente La corbata morada Me da más pinta de crápula El 11 Mucha más pinta de crápula El número 11 Gracias, expertos Nuestros expertos Dos de ellos Ángela y Jesús Coinciden con el extraño número 11 Jaime cree que es La extraña número 3 No es vinculante Como habíamos dicho Antes de empezar a jugar Yo también lo pensé desde el principio No es vinculante Tienes 25.000 euros en el bolsillo Y es el momento en el que Te tengo que recordar Que si quieres Te plantas A partir de ahora Cuando juegues A partir de ahora Cuando juegues Juegas O por el doble O por nada Yo creo que ha llegado el momento De plantarnos No, di crápula No Di crápula Yo creo que más vale pájaro en mano Que siento volando No, Ángel Dios, me di crápula Ángel, Ángel ¿Quieres que te plantas? Ángel, di crápula Es crápula, tío Es crápula ¿Por qué? ¿Por qué es crápula? Porque mira, desde el principio Está nomás que ja, 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 ji, ji Si pierdo me lo das tú Bueno, cuando lo gane Nos plantamos No, 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 no No, no te plantes No te plantes, es crápula Es crápula, no te, no te plantes No te plantes Y si no es Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer al revés ¿Qué? Te lo doy yo Y si no me das tú a mí la mitad Hombre No, nos plantamos Perdón Perdón No soy yo nadie Para meterme en una discusión conyugal Claro No soy yo nadie Pero si te plantas Tienes que confirmarlo Apretando este pulsador No, no, no Alte y claro Confirmo que me planto No, no, no Confirmo que me planto 35.000 años 4 millones 4 millones Alte, vente conmigo Todavía no hemos terminado 25.000 euros que ya son tuyos Y ahora vamos a desvelar el panel completamente No quiero saberlo Pues te vas a enterar quieras o no ¿Quién hubieses dicho tú que es crápula? El 11 El 11, extraño número 11 ¿Es esa tu identidad? Bueno, te caí bien Espero que me invites Pero no Soy sesador de pavos ¡Sesador de pavos! ¡No hiciste bien! Bien, bien Bien, bien Extraña número 3 La crápula La crápula es la extraña número 3 Es el número 12 ¿Cuál era tu identidad? Crápula ¡Sí, señor! No me lo ponían Extraña número 3 Atrapó un cocodrilo con sus manos ¡No me lo ponían con las manos! 25 mil Enhorabuena, Ángel Enhorabuena, tío ¡Felicidades! 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 Gracias.